...de Nuestra Señora con todos sus sectores. Esta línea va a beneficiar a aproximadamente 20 fraccionamientos, 20 colonias que están alrededor, Soli 1, Soli 2, Soli 3, Soli 4, Lomas del Mirador, Panorino, Miradores, Humbres, y bueno, pues todas, Villarías 3, Ojo Caliente 3, y bueno, pues de lo que se trata es de disminuir la brecha digital, se trata de que cada vez más personas tengan acceso al Internet, a la banda ancha, y sobre todo de manera gratuita, como lo establece el artículo, es esto de nuestra Constitución Política del Estado, y bueno, pues esta es una manera de que las leyes se lleven a la práctica, y esto es algo muy importante, donde agradecemos también a las empresas que se han solidarizado, porque esto se hace en conjunto con la iniciativa privada, en conjunto con lo que viene siendo Telmex, en conjunto con lo que viene siendo Easy, Coeficiente, y estamos hablando de más de 60 puntos de Internet que ya están funcionando, y donde se le podrá proporcionar a cada usuario 5 megas, lo cual es una velocidad para poder navegar con cantidad y calidad de datos, entonces esto es algo muy importante, porque se estima que se estaría beneficiando 30 mil personas aproximadamente, y bueno, pues aquí el área de Tecnologías de la Información, a cargo de Ramiro Pedrosa, pues es quien ha estado trabajando durante todo este año, porque fue un compromiso que hicimos al inicio de la administración, y que hoy ya es una realidad, y que viene a sumarse a los 216 puntos, con este 216, este lo estamos contando como uno, lo estamos contando como un solo punto, lo que es línea verde, pero se viene a 60, 60 puntos en toda línea verde, 60, y bueno, pues ya con estos 60, estamos hablando de 216 puntos en todo el municipio de Aguascalientes, desde lo que viene siendo Los Caños, El Locote, y tantas comunidades como San Martín de Santa Cruz de la Presa, La Atacuacha, Cotorina de Coyotes, Santa María Gallardo, Jaltomate, porque no solamente San Martín de la Cantera, Hacienda San Marcos, Parques, La Teresa, estamos hablando de que no solamente trabajamos en la ciudad, sino que trabajamos en todos los puntos donde el municipio nos los permita, uno de los más difíciles fue llegar a Locote, ahí se tuvo que llegar a través de repetidoras y una señal que viene desde San Antonio de Peñuelas, fue la manera en que pudimos encontrar la solución, porque ustedes saben que en el Locote incluso es difícil, no puedes hacer una llamada telefónica, porque no hay señal, pero si tienes internet, entonces puedes hacer una llamada a través de WhatsApp, o a través de esta línea, entonces eso es lo que estamos hoy informando. ¿En esta zona de la ciudad se tiene un estudio de qué porcentaje de hogares cuentan con internet y cuánto no, que serían los más beneficiados? Pues yo creo que los estudios más bien nos los da Linegi. Hay una costa de Linegi que dice que las zonas ya de las orillas de las ciudades son alrededor del 50% de la población no pueden hacer el mismo. 50% de una zona altamente poblada. ¿Y menos en los hogares? ¿Y menos en los hogares todavía no es bajo? ¿Y las personas tienen que tener comprensión en el computador en un barco de 3 paga? ¿Qué calidad es la que se maneja en este internet? 5 megas. Es una calidad de 5 megas por usuario, y aparte de que se puede controlar la información a la que van a acceder los usuarios. Es decir, los papás pueden estar tranquilos de que sus hijos no van a entrar a contenidos que no sean idóneos o que no sean sanos para su esparcimiento. Queremos que lo usen desde luego para un esparcimiento sano, para sus tareas, para sus consultas, investigaciones. Y bueno, pues ya sabemos que este es un derecho. Y ahora con el tema de la pandemia, pues vino a acelerarse, ¿no? Y por eso es que trabajamos con este tipo de proyectos que sabemos que va a ser de gran beneficio para toda esta zona del oriente de nuestro municipio. Precisamente el Secretario de Seguridad mencionaba que uno de los puntos rojos son estas colonias del oriente en cuanto a inseguridad. ¿Esto en qué abona y cómo puede ayudar para, no sé, salvar a los jóvenes? Bueno, pues desde luego que abona en cualquier punto de la ciudad. Si ustedes recuerdan, la teoría de Giuliani de las ventanas rotas simple y sencillamente manifiesta que cuando tienes una zona despoblada, abandonada, eso genera y es un catalizador para que las conductas antisociales se multipliquen. Cuando empiezas a intervenir estas zonas, como ustedes ven ahorita, la línea verde, dos kilómetros de línea verde, desde que incluso echamos a andar la planta tratadora de agua de vistas de oriente para el riego, reparamos el tanque elevado que está aquí atrás de la alberca municipal y justamente para regar toda esta zona, pues son acciones que van favoreciendo el medio ambiente y desde luego que no se diga solamente el hecho de tener una línea bonita y verde, sino el hecho de que sea una línea digital, pues desde luego que genera un mejor ambiente para quienes viven aquí y desde luego que tendrán que disminuir las conductas antisociales, porque también estamos trabajando en el tema del alumbrado público, como lo hicimos recientemente en Ere Inmortal en el sur, donde rehabilitamos más de 100 luminarias, desde Tercer Anillo prácticamente hasta el Parque de Maquinaria, todo ese trayecto que va hasta Paseos de San Antonio. Entonces desde luego que esto incide en que las conductas antisociales disminuyan. ¿En qué otros puntos tienes esperado ampliar este proyecto? ¿Perdón? ¿En qué otros puntos tienes esperado? No, desde luego que estamos ampliándolo en diversos parques, en diversas zonas, es más, no tiene que ser un parque. Estamos ahorita trabajando un proyecto de rehabilitación sanitario en el Ojo de Agua, en la privada de Elicias, pero ahí desde luego que es una zona, como tiene un solo acceso, pues es un lugar donde también podemos apostarle a que tengan internet gratuito. Ya nos comprometimos ahí a ponerles el internet. Hay zonas donde también nos lo solicitan y aunque no sea un parque, pues buscamos cuál es la zona donde la gente más acude. Puede ser una pequeña plaza y ahí buscamos que se les instale el internet. Entonces, pues no tenemos límites, no tenemos límites. Los únicos límites, pues viene siendo la dificultad para que pueda llegar la señal. Esas son nuestras únicas limitantes. Desde luego también presupuestaria, pero mientras podamos, seguiremos ampliando este tipo de beneficios para que cada vez sean más colectivos. Hablas del premio que les entregaron ayer, un programa muy interesante. Sí, el premio de ayer fue un reconocimiento nacional al Ayuntamiento de Aguascalientes por buenas prácticas de gobierno. Y una de las mejores prácticas, pues fue justamente el hecho, no solamente de quienes hacen comunidad trabajando de manera voluntaria, como lo han hecho los Boy Scouts, las empresas, diversas congregaciones religiosas, sino en particular los detenidos que llegan a justicia cívica y que de esta manera, en lugar de estar detenidos, pues con trabajo comunitario logran resarcir la sanción que establece el Código Municipal. Entonces, eso fue lo más importante, lo más novedoso. Entonces, sí quiero recalcar que realmente este reconocimiento que recibe el Ayuntamiento, pues es para todos ellos. Es para que Aguascalientes se lo deba a aquellas personas que ven trabajando con esos chalecos florecentes. Servicio comunitario. Ellos se lo han ganado. Son nuestros héroes anónimos y que muchos de ellos están buscando oportunidades. Y ahora el segundo paso, pues va a ser buscarles esas oportunidades con las empresas, con un taller de artes y oficios, justamente para que puedan tener una manera digna de salir adelante, porque muchos de ellos se les han cerrado puertas, ya sea porque tienen antecedentes penales o algunas otras cosas. Entonces, como sociedad, tenemos que ser empáticos y trabajar por esas causas. ¿Cuántos suman ya de estos seres? Suman ya aproximadamente 6,500. ¿Quiénes? Sí, no de los que han trabajado y que han hecho servicio comunitario. Suman 6,500. Y si lo trasladáramos al campo de trabajo, estamos hablando que suma más de un millón y medio de metros cuadrados trabajando, lo cual implica que serían más de 300 campos de fútbol. Eso es. ¿Y estos muchachos ya no son coincidentes? Sí, sí lo son. Sí lo son. Tomemos en cuenta que son faltas administrativas, porque luego también la sociedad los etiqueta. Los etiqueta. Entonces, tomemos en cuenta que son faltas administrativas. Faltas administrativas que cualquiera de nosotros pudiéramos estar ahí. Porque nos pasamos, incluso por pasarte una luz, por estacionarte en un mal lugar, bueno, puedes optar también por el servicio comunitario. Entonces, yo creo que es un tema para no etiquetarlo. Sí, muchos de ellos son reincidentes, pero sí quiero decirles que estamos trabajando nuestra base de datos porque tenemos ya pronósticos de que con este sistema ha disminuido la reincidencia. ¿Y, por ejemplo, este premio es único en su género? Es único. ¿Ustedes lo imporan? Es único en su tipo en todo el país. Es único en su tipo en todo el país. La verdad es que esto en el artículo 21 constitucional ya se establecía. El artículo 21 constitucional dice que el municipio es la autoridad administrativa y que no puedes a una persona detenerla por una falta administrativa más de 36 horas. Y también te dice que la manera en que se puede conmutar es a través de un pago, a través de horas de arresto administrativo o a través de servicio a la comunidad. Es uno de los logros que nos hacen sentir orgullosos a la gente de Aguascalientes y sobre todo porque hemos tenido testimonios de estos muchachos donde ellos mismos refieren, no porque lo digamos nosotros, ellos lo dicen que se sintieron bien al estar trabajando para la sociedad porque traían etiquetas pues mal referenciadas. Entonces, desde luego que para nosotros sí es un logro, pero es un logro del cual nosotros no nos podemos apropiar porque es un logro principalmente de ellos. Oye, alcalde, ¿ya te entregaron el peritaje del puente del nivel de Segundo Anillo Sur? Hoy. Al parecer se tendría que derribar. Hoy es la fecha. Hoy es la fecha. Hoy tendremos una reunión. No sé si lo tengo ya agendado es hoy o mañana temprano. Tenemos ya una reunión para que nos den el diagnóstico. En cuanto tengamos información se las vamos a compartir. ¿Habría la posibilidad de que sí tenga que derribar? Sería aventurado decir si se tiene o no que derribar. Hay que esperar el diagnóstico. Pero quedaron de entregarnos los peritos el día de hoy. ¿Sí? Gracias. ¿Puede ser replicado en otras partes del país? Sí, sí puede ser replicado. Varios presidentes municipales se les hizo novedoso y me dijeron que querían hacer visitas. Que querían visitar para ver cómo funcionaba aunque les compartimos algunos videos. Pero sí dijeron ¿sabes qué? A mí me interesa e invítame. Quiero ir a verlo de funcionar pero sentirlo y estar ahí. Entonces desde luego que tienen la invitación abierta. Solo cierro.